Deje mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Calla la sombra que pasa y guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, bate amargo vaciado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te han llorado De tu distancia la mía y hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un baile de chacarera Un baile de chacarera bajo este cielo estrellado Donde como galo bombos con el viento y el sanchayo A dormir bajo la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chocos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te han llorado Te paso por toda vida ya voy llegando a San Gil Cantaré mis alabanzas que a mi santo prometí Pol maderal sigo su luz Quiero llegar y hasta su cruz Llevo una flor para soltar Que prometí en mi cantar Se acaba Milagrero mi alma feliz Te entregaré señor San Gil Vamos con lo que resta Adentro Que se escucha en lontananza y el gemido de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón Y abrazador igual que el sol Con su monta llena de fe Álbol y flor por ti seré Se acaba Milagrero mi alma feliz Te entregaré señor San Gil Lunita Lunita, alúmbrame con tus destellos Y ajúdame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, ajúdame que sueño con ellos Lunita, ajúdame que sueño con ellos Ya bendito lo vi Que ardió en mi pecho Las llamas de tu amor Que estaba creciendo Lo despertó el fulgor De unos ojos negros Que haremos para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos caminos Porque tuvo que ser tan cruel el destino Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mujer Que mucho te quiero Y esperándote están Mis brazos abiertos Y el resto, espera Son tus ojos mujer Los que amo tanto No los quisiera ver No los quisiera ver Nublado de llanto Que me entristezco yo Que triste mi canto Dios quiera Dios quiera que al final De nuestras vidas Podamos corazón Cerrar las heridas Que nos dejo a los dos Que nos dejo a los dos Dos en ser la mía Y para unirnos más De un tierno niño Por el no como vos De miel, leche y trigo El fruto de tu amor Y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mujer Que mucho te quiero Y esperándote están Mis brazos abiertos En el jardín de mi vida Nació una rosa Blanca como el larviño Fragante, pura y hermosa Y blanca como el larviño Fragante, pura y hermosa Sus pétalos de seda Yo besaría Si al mi alcance estuviera La rosa del alma mía Si al mi alcance estuviera La rosa del alma mía No he de morir de antojos Mi vida, ¿quién lo diría? Y antes que se marchite La rosa debe ser mía Y antes que se marchite La rosa del alma mía Son dos hojas Son negros Son negros que me deslumbran y en mis largas andanzas devuelven ellos me alumbran y en mis largas andanzas devuelven ellos me alumbran por este amor profundo yo bien quisiera decirle que en el mundo no debe haber más quien la quiera y decirle que en el mundo no debe haber más quien la quiera no he de morir de antojos mi vida, ¿quién lo diría? y antes que se marchite la rosa debe ser mía y antes que se marchite la rosa del alma mía espesura de los montes canto del ave salvaje mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje rumbo del tiempo herido por el canto de aljurachas fue el silbo de algún peoncito que va volviéndose a su casa noche llena noche llena de misterio callada sabes que vuelan rebontándose a la distancia su sueño se echó tiniebla mirada del hombre simple temeroso y tan subido que habla con rudas nostalgias en las cosas que ha perdido monte quemado que esperas una bendición de Dios hombre, pájaro y camino tierra, noche, canto y sol monte espeso, monte virgen tan lejano y olvidados andando no más distancias un pago de monte quemado rastros que ondulan la siesta dibujándose en la tierra amor que flota en el aire mezclado con la tristeza noche llena de misterio callada sabes que vuelan rebontándose a la distancia su sueño se echó tiniebla mirada del hombre simple temeroso y tan subido que habla con rudas nostalgias de las cosas que ha perdido oh 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 Vamos con ese gato escobillón A ver, cuando reciba la carta, ya aquí te escribo Cuando reciba la carta, ya aquí te escribo Espero que vengas pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra Con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riegan Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo, un pocho celeste, la noche, cristal y estrella Que cubre con su silencio, la naturaleza El campo te está esperando, la vida miento a sus puertas Vamos con la segunda Siguiendo con mi relato sobre los días Te cuento que aquí del campo la vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido Verás que pronto florecen espigas de trigo Y ya para despedirme, quiero decirte Que traigas una esperanza, que aquí encontrarás abrigo Si siembra de amor la tierra, te enseño camino El campo te está esperando, veniste pronto conmigo Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se dejo oír su voz Al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, se dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelvas, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin tu cariño me muero Guitarra, tú que te prestas con tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu padero mi llanto Lloras conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelvas, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin tu cariño me muero Guitarra, tú que te prestas con tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu padero mi llanto Lloras conmigo si no la vieras volver Guitarra, lloras con mi dolor Guitarra, lloras conmigo si no la vieras volver Yo encontré esta chacarera Pedando en los arenales Por un tuyo barranqueño que no hay ven los cumbiales Y así cantaba un paisano Paisano salabinero Debajo de un algarrobo En una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy yendo Pa' la honda de Chilca Juliana Mirita tal vez lo sepa lo que pasa de mañana Arranca tierra querida Te dejo esta chacarera Mirita llama con caichu Aquí se va a acampar afuera Vamos con lo que falta nomás Mi prenda se me lo ha ido Pa' la honda de Chilca Juliana Ya lleva el caballo azul Que el bombo y la dama juaná Quisiera ser arbolito Ni muy grande ni muy chico Pa' darle un poquito de sombra A los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo Haz paso más a la vida Tarde y nunca debo volver A contemplar tu salida Arranca tierra querida Te dejo esta chacarera Mirita llama con caichu Aquí se va a acampar afuera Vamos con ese escondido Palvario Cáceres Los vientos del recuerdo Los hacen de acordar Que un bombo santiagueño De grave repicar Surgiendo de la sombra Profunda del ayer Y enciende una nostalgia De un tiempo que se fue Mi corazón Cajoneador Latiendo emocionado Vibraba su compás Arribador Del carnaval Eran las chacareras Más lindas pa' bailar Se acaba Con vos de ayer ¿Dónde estarás? Mi corazón te añora Y quiere repicar Vamos con lo que falta Pera Señor del reza baile Anduvo por San Gil Paseó por San Esteban Y caminó a bailín Colgado a media espalda A la fiesta llegó Con vos a la manquera Al paisa lo alegró Y entreverao Con el cantor Hermano del malambo Su danza acompañó Con el cantor Con el cantor Y dicha y pesar Se fue con la trinchera Para no regresar Se acaba Con vos de ayer ¿Dónde estarás? Mi corazón te añora Y quiere repicar Jejejejeje Cuando te nombro Me vuelves a la memoria Un valle Pálida luna La noche de abril De aquel pueblito De Córdoba Y un valle Pálida luna La noche de abril De aquel pueblito De Córdoba Si un águila Fue tu cariño Palombar Mi pobre alba Temblando Mi corazón En sus garras Sangró Y no le tuviste Lastimar Temblando Mi corazón En sus garras Sangró Y no le tuviste Lastimar Te olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Bajo los álamos Robé Mil brazos Pero en su nido Su velo La luz De la luna Ante los álamos Mil brazos Pero en su nido Su velo La luz De la luna Ante los álamos Tus párpados Y por instante Me vuelven Los ojos mansos Recuerdas Cuando en el cielo De pronto se ve Que nací Fue de un relámpago Recuerdas Cuando en el cielo De pronto se ve Que nací Fue de un relámpago La sabana Que sobre el suelo Se tienden Cuando el escarchar No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni brilla Ni brilla Como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor De tu piel Ni brilla Como tus lágrimas No olvidaré Cuando en tu Córdoba Te vi Y tu clavel Bajo los álamos Robé Mis brazos Fueron su nido Su nido Su velo La luz De la luna Ante los álamos Mis brazos Fueron su nido Su velo La luz De la luna Ante los álamos Por no querer Perdonarte Perdonarte Me está matando El dolor Y aunque mis rostros sonrían Estoy llorando de amor Estoy llorando de amor Lloras 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 Corazón Lloras Si tienes Por qué Que no es Delito En el hombre Llorar Por una mujer Llorar Por una mujer Yo represento a las playas Y tú las olas del mar Vienes A mí Me acaricias Me besas Luego Te vas Me besas Luego Te vas Lloras Lloras Corazón Lloras Si tienes Por qué Que no es Delito En el hombre Lloras Lloras Por una mujer Lloras Por una mujer Lloras Por una mujer Lloras Me enseñaste a querer, también me enseñaste a amar. Del tiempo estoy aprendiendo el consuelo de olvidar, el consuelo de olvidar. Lloras, lloras corazón, y lloran si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. El llanto trae más llanto, mi flor de chaguar, ven que se ha vuelto mi alma y es vida no más. El odiaba los grillos del viejo Sansal, el gallo de la breña colgó su cantar. De amor que nos curramos, ni te acordarás, campesina de otumpa, lorcita y chaguar. Yo te encontré solita, un suncho corral, que aromando la noche, que el polmaderal. Por donosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento salí a bailar. El odiaba los grillos del viejo Sansal, el gallo de la breña colgó su cantar. De amor que nos curramos, ni te acordarás, campesina de otumpa, lorcita y chaguar.